¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlayGame, donde estamos subiendo videos Frecuentemente de lo que son juegos de NFT, de Hydrox y de proyectos de criptomonedas Que investigamos, nos parecen interesantes y los compartimos acá con todos ustedes De plano mencionarles que se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien, acá les traigo un nuevo juego, bueno no es nuevo en realidad Ya tiene un tiempo, lo que pasa es que han cambiado su nombre Se llama Base Escape o Base Skate ¿Pero de qué trata este juego? Pues vamos a verlo Embárcate en un viaje épico donde cada misión completada, cada duelo ganado y cada habilidad dominada Se traduce en ganancias reales El ecosistema de Base Skate está impulsado por el token Skate Que ofrece una combinación perfecta de juegos y criptomonedas donde la suerte puede convertirse en recompensas tangibles El ecosistema de Base Skate gira en torno al token Skate y sus casos de uso dando vida a la nostalgia Esto no es solo un juego, es una experiencia donde la suerte se traduce en dinero real Los tokens Skate son un componente clave en todos estos casos de uso, desbloqueando las ganancias en el juego Es el primer servidor de Runescape que es Play2Air Bien amigos como pudieron ver es básicamente Runescape, así de simple Pero con la condición de que vamos a poder ganar tokens en criptomoneda, en este caso el token Skate dentro del juego Si, así que los jugadores o les chul como yo, que conocemos Runescape desde hace tiempo Pues saben entonces de que trata este juego Es básicamente Runescape, por donde lo vean es así Si, es un servidor que simplemente se puede sacar dinero de él Claro, obviamente hay personas que le sacan dinero a Runescape, de eso estamos claros todos Pero en este caso es de forma legal, porque en Runescape se saca dinero pero por debajo de cuerda y eso no, porque las cuentas son baniables En este caso no, en este caso nosotros vamos a poder ganar dinero de diferentes formas La primera como todo juego NFT es invirtiendo, si Pero, el más importante y el que todos podemos disfrutar es jugando Simplemente eres un jugador y no hay coste de entrada inicial, empiezas a ganar en el juego número uno para ganar Bueno, en el juego MMORPG de todos los tiempos, si, simplemente jugando Y apostando porque tiene una opción de stake donde nosotros vamos a poder stakear los tokens que vayamos ganando Para entonces maximizar lo que es la ganancia Aquí nos explica un poco, verdad, en su página web Cómo vamos a empezar, obviamente es un juego basado en Java, si Mencionando también que el juego está en la red de Ethereum, si, pero bajo la subred de Base Así que es una red que aunque esté en Ethereum, sus comisiones son realmente económicas, verdad Y en la cual entonces uno puede pagar los fee sin el mortifico de que no, está en la red de Ethereum Y pues no va a cobrar mucha comisión, no, aquí está en la subred de Base Y es un poco baja la comisión, verdad Así que simplemente vamos a descargar lo que es el instalador de BaseSkate Y nos va a colocar lo que es un .zip para un RAR Nosotros simplemente tenemos que descomprimirlo Y dentro estará tanto el instalador de Java para los que no lo tengan Como también estará el juego obviamente en Java, si Entonces simplemente debemos descargar acá, veis, y descargará lo que es el juego básicamente Como pueden ver acá, si Ahora, dentro del juego, si, vamos a tener diferentes formas o diferentes métodos de juego Bueno, los que conocen Runescape, saben que es un MMORPG Mundo abierto, si, donde debemos farmear, tenemos la opción PK Por ejemplo, acá participa en intensos duelos y encuentros PvP donde con cada batalla Es donde cada batalla cuenta con mucho en juego, verdad, esta es una de las formas de poder ganar dinero apostando en formas PvP Si, hay un casino, se llama RSPS, sumergete en póker, multijugador con apuestas reales, ruleta, blackjack, cajas de botín épicas y más con tecnología del token skate Ganas token skate mientras aprendes, transforma tus habilidades Runescape en una profesión lucrativa ganando token skate mientras desarrollas tus habilidades Obviamente, como todos sabemos, farmeando Depósitos y retiros fáciles, integración web 3 Depósito y retiro skate sin problemas directamente del juego La economía es propiedad 100% del jugador El 100% de la economía del juego permanece dentro del servidor skate Base skate Lo que beneficia la tasa de obtención de recompensas y potencial de ganancias para nuestros apostadores o jugadores del token skate Incursión épica y batallas contra jefe Conquista los desafíos del final del juego como nunca antes con emocionantes incursiones y encuentros con jefe O lo que son los mismos voces Algo importante acá Ellos, consecuentemente están haciendo lo que es Eventos Por ejemplo, el 17 de mayo hubo un evento que se llamaba caos de duendes Y es dos semanas ganando skate dentro de este evento Obviamente Ellos mencionan acá que el 2 de junio tendrán un evento Que va a ser un torneo, se llama el legado de Van Naka Que va a ser un fin de semana de eventos apilados y torneos con gran dinero dentro del juego Si esto va a comenzar lo que es el 2 de junio Y van a tener posteriormente otro evento que se llama fallador masacre Eventos de ganancias masivas con estilo de juego pk Esto obviamente es para más adelante, aún no está disponible Si, pero básicamente nosotros vamos a poder ganar dinero acá Obviamente farmeando, matando voces, o sea todo lo que hagamos dentro del juego Vamos a tener monedas o tokens skate Pero también van a estar haciendo eventos donde vamos a maximizar obviamente esas ganancias Y bueno para iniciar sesión lo único que debemos hacer es darle clic donde dice panel Si, y nos va a enviar a lo que es un dashboard dentro de este la página Si, aquí simplemente debemos anexar lo que es nuestro metamask Y como bueno siempre le menciono debemos crearnos una subcartera Por decirlo así aparte, como yo tengo aquí base skate Y este, anexarla a lo que es nuestro metamask, verdad principal Si de esta forma nosotros estaríamos iniciando sesión desde metamask Y estaría entonces agarrando lo que es la wallet que le corresponde En este caso de pues, base skate Y aquí simplemente anexamos lo que es nuestro usuario Y le damos entregar Y nos va a abrir este dashboard Aquí tenemos lo que es para hacer lo que es el depósito El stake que vayamos ganando dentro del juego Y para retirar lo que es lo que vayamos entonces farmeando dentro del juego Obviamente dentro del juego cuando nosotros lo iniciemos Debemos entonces crearnos un usuario con el mismo nombre Y una contraseña Y luego esto se va a acoplar Junto con este dashboard que estamos viendo acá Pero claro, como yo siempre les menciono en todos los videos que traigo Y todos los juegos que traigo Debemos leer lo que es su wallet paper o su light paper Depende de lo que tenga Si en este caso simplemente vamos a dar aquí en papel light Y nos va a abrir lo que es su white paper O su light paper Bueno, disculpen mi inglés pero soy malo en inglés Así que bueno aquí está, si nos viene hablando un poco más acerca de lo que es el proyecto Si por ejemplo vamos a traducir esto que se encuentra acá Simplemente le damos clic derecho Traducir selección en español Y menciona que creemos que podemos unir las audiencias de criptomonedas DeFi con la audiencia de jugadores Apuntando específicamente al nicho de fanáticos de los servidores privados de Runescape Al integrar y combinar estos dos mercados en nuestro ecosistema Nuestro objetivo es convertirnos en el servidor autosostenible Runescape Playtower número 1 Que obviamente ha salido Que es este que se encuentra acá Anteriormente se llamaban EtherScape Pero bueno con las actualizaciones que ha tenido Ethereum Y la subcapa Pues han pasado su nombre ahora a BaseScape Acá nos hablan un poco acerca del token omit Si Eh Nos cuenta un poco acerca de De lo que es el token escape Eh Las formas que ya les mencioné de poder generar ingresos acá Y bueno un poco más acerca de ello También les menciono que se unan a lo que es Sus redes sociales, su Discord y su Twitter que son muy importantes Si Eh Como pueden ver bueno es un juego bastante nuevo Tiene son 2276 Eh Seguidores en Twitter Sin embargo Ellos ya han estado actualizando Eh Lo que son POS constantemente Por ejemplo ya tienen acá lo que es su 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 contrato oficial Si O su dirección de contrato Y se puede comprar el token en lo que es Uniswap Si De todas maneras se lo pueden corroborar a ustedes Este Allí dentro de lo que es Uniswap Eh Por ejemplo si nos vamos a este POS que se encuentra acá Vamos a traducirlo Para que vean lo que nos menciona Dice que Expresa tu amor por base escape en nuestro servidor Descárgalo y juega a través de nuestro sitio web Hacerlo Participas en el concepto play to earn Al jugar ganas token escape Criptomonedas reales con valor real Ahora Si nosotros por ejemplo nos vamos a lo que es CoinGecko Y buscamos el token de escape como pueden ver acá Tiene al día de hoy un precio de 0.04 USDT Si Un token de ello Si Y aquí nos menciona también Que bueno por ahora está disponible lo que es Uniswap Si Nos menciona también lo que es el comportamiento del juego Vamos a ver en 7 días Como ha estado El precio de lo que es el token De Un mes Lo pueden ver acá Ha tenido altas y bajas como todos los tokens ¿Verdad? Entonces Ya podemos ver que está aquí en lo que es el listado de CoinGecko Si Está disponible Y Este Como les menciono Debemos estar pendiente de lo que es su Twitter y su Discord Para ver los anuncios importantes que ellos están sacando Eh diariamente Por ejemplo hace 11 horas Mencionan ellos que ya tienen ya las 2300 cuentas creadas Dentro de lo que es el juego Como tal Si Ahora vamos al juego un momento para que vean como es Bien Acá podemos estar dentro del juego Ven que es lo mismo que Runescape Si Como pueden ver este es mi muñeco Si yo mi personaje Y acá nos aparecen todo lo que son las estadísticas Que Pues Debemos hacer cada una de las misiones de Runescape Las personas que por ejemplo han jugado Runescape anteriormente Debemos ir subiendo lo que es nuestras habilidades Si Cada una de ellas Debemos ir mejorandolas Para poder entonces hacer diferentes tipos de voces Poder ir obteniendo un poco más de lo que es oro Si Si Así que bueno Simplemente es seguir lo que es las misiones Farmear Y bueno Subir lo que es nuestro personaje de nivel Así que hay que ver entonces los videos de Ugoxila Creo que se llama A ver Bueno si soy un poco viejo Bueno Pero bueno Este es el juego que les quería traer hoy Espero que les haya gustado el video Si fue así pues Comenten lo que es el video Denle un like Y pues lo más importante también que se suscriban al canal Y activen lo que es la campanita Para que estén pendiente de todos esos videos Dejenme algún tipo de comentario Que les parece este juego Si ya lo están jugando Si tienen algún otro proyecto que quieren que les traiga acá al canal Porque también lo pueden dejar en los comentarios Así que bueno Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video ¡Gracias!